Nalicia, voz de mente Está hollando mar En bares de montaña De terras para la parada En puertos mariñeiros Y gales en labretos Cargados de trabajo Cargados de tracero Galicia es un ganay Belliñe soñadora Na voz da gaita rixe Na voz da gaita llora Galicia es lo que vemos Aterra o mar o vento Pero hay otra Galicia Que vai no sentimento Galicia somos nós A gente mais afana Se busca xa Galicia Galicia es lo que vemos Galicia, voz de mente Está hollando mar En bares de montaña De terras para la parada Marineros Y gales en labretos Cargados de trabajo Cargados de tracero Cargados de tracero Galicia es un ganay Galicia es un ganay Belliñe soñadora La voz da gaita rixe La voz da gaita llora Galicia es lo que vemos Galicia es lo que vemos Aterra o mar o vento Pero hay otra Galicia Que vai no sentimento Galicia somos nós Galicia somos nós A gente mais afana De luz das a Galicia Enquite Que a topar Galicia es un ganay Galicia es un ganay Galicia es un ganay Galicia es un ganay Gerardo, gostaron que estos son doDIO Cantan muy bien Una canción muy linda Que nos podíamos ir